La diputada federal del PAN, Alejandra Gutiérrez, aseguró que dentro del periodo de sesiones que acaba de concluir se ha quedado mucho a deber a los mexicanos, que sobre todo en materia de seguridad pública esperaban para acciones concretas. Sin embargo, dijo no todo ha sido mal y se han aprobado reformas que beneficiaran en esta materia. La legisladora federal señaló que los diputados del PRI han dejado hacer poco a la oposición que son minoría. La seguridad fue un fracaso donde los índices de inseguridad en todo el país van a la alza y que quieren culpar a las entidades cuando la mayor responsabilidad es de ellos. Cuando han venido quitando recursos en el presupuesto a todo aquello que fortalece a los municipios, a sus policías, donde quitan justamente a programas fundamentales como es la prevención del delito, cuando deciden quitar a lo que antes se manejaba aislado como seguridad nacional, todas las fuerzas armadas lo pasan a gobernación y que ya vimos que es un completo fracaso del PRI gobierno y todavía siguen dando... No obstante, dijo que se han generado algunos aciertos importantes y los enumeró. Que el tema de seguridad es fundamental en el país y que es uno de los temas que más nos deben de preocupar. Una de las cosas buenas que pasó la semana pasada y que no se han tocado es que justamente se aprobaron varias iniciativas de justicia en la sesión de la Comisión de Justicia que abonan al tema de seguridad. Entre ellas, una que tiene que ver con el robo de hidrocarburos, que ahora aquellas personas que utilicen menores de 18 años o personas incapaces de tomar una decisión o que sean forzados y que no tengan manera de decir que no, por una persona tendrán una pena mayor. Hoy vemos en las calles que ya tenemos niños trabajando con los huachicoleros y no podemos permitir que nos corrompan a la juventud. Este es un paso. Se señaló que en el próximo periodo de sesiones el tema deberá seguir avanzando en lo que hasta hoy ha quedado pendiente con la ciudadanía, como la llamada puerta giratoria. Que tiene que ver con la famosa puerta giratoria. Hoy vemos a personas que entran a tu casa, roban una tele, van a otra casa, roban otra tele y se la pasan robando tele. Resulta ser que te cachan, los cachan robando una tele y por el sistema penal acusatorio está la posibilidad de que hagan un acuerdo reparatorio. Entonces, si te robaron a ti tu televisión, te cacharon, o sea, nos robaron a todos nosotros, pero te cacharon con la tuya. Entonces, en el caso de tu televisión, te van a resarcir lo que te costó la televisión y salen nuevamente libres y luego le roban a todos los vecinos. Lo cachan en una y otra vez lo resarse. Entonces, matemáticas puras. O sea, lees negocio porque de 10 que roba, lo cachan en una, pues devuelve el precio de uno y sigue robando. Y entonces no podemos permitir esto. Esto ya se aprobó en la Comisión de Justicia que quien cometa delitos dolosos y que haga un acuerdo reparatorio no va a poder estar haciéndolo una tras otra, sino que hasta dentro de dos años podrá hacer, si ya celebraste uno, hasta dentro de dos años podrá celebrar otro, ¿sí? Cuando se trata de delitos. Con información de Américo Ortiz, para Vía Noticias, Luis Alberto Silva.